Novena a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María del Perpetuo Socorro, que tu bendición nos acompañe y proteja, en los momentos de enfermedad, hambre, persecución y mal. Oh María, consuélanos en las penas y dolores de la vida. Amén. Oración para todos los días Oh Madre del Perpetuo Socorro, tú conoces todos los dolores de mi vida, y sobre todo, la gran pena que hoy me trae a tus pies maternales. Adoro la divina voluntad, y beso resignado la mano de Dios que me prueba, y hoy, como ayer y siempre, confío en su inmenso poder y en su misericordia infinita. Pero Él puso en tu corazón las riquezas de su bondad, y en tus manos los tesoros de su omnipotencia. Por eso acudo a ti, Madre mía del Perpetuo Socorro. Señora y Madre mía, las sombras del dolor me envuelven por todas partes, y no sé a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta tristeza que me ahoga. Los hombres, unos me son adversos, otros me persiguen, otros me olvidan. Los más me miran con indiferencia. Los pocos, que parecen compadecerse de mí, se declaran impotentes para remediar mi mal. Solo me quedas tú, Madre mía del Perpetuo Socorro. Por eso a ti acudo lleno de confianza y amor. Eres la Madre de Dios. Eres mi Madre. Jesús aprieta tus manos para depositar en ellas su misericordia y su amor. El primer milagro que obró en su vida mortal, lo obró movido por tus súplicas. ¿No puedes hacer ahora otra plegaria como aquella en favor mío? Madre mía del Perpetuo Socorro, vengo a pedirte un milagro, y que este milagro sea para gloria de Dios, alabanza tuya y santificación de mi alma. Hacemos silencio para formular la petición. Aquí vendré, nueve días seguidos a tus pies. ¿Quedará tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas? Porque eres buena, porque eres fiel, porque eres, según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso confío en ti. Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Tú, Madre mía, hallarás en tu maternal corazón recursos poderosos para que descienda el bálsamo del consuelo, ahí donde siga el dolor, purificando mi vida. Oh Madre del Perpetuo Socorro, en ti confío. Día primero, Madre nuestra, acompáñanos y cuídanos. ¿Qué me dice tu santa imagen, oh Madre del Perpetuo Socorro, que eres Madre de Dios? Ese niño que descansa en tus brazos y que te llama con inefable cariño, Madre, es Dios, el Hijo de Dios, tu verdadero Hijo. Así lo declaran esas letras misteriosas que están al lado del rostro del divino infante. Te lo anunció el Arcángel San Gabriel, cuando te saludó llena de gracia y bendita entre las mujeres. Lo viste por primera vez cuando en la gruta de Belén salió de tus purísimas entrañas como un rayo de la divinidad. Tuviste la dicha inefable de llevarlo en tus brazos y vivir toda tu vida en su compañía. Ni en la cruz, quiso que te apartaras de él. Madre de Dios, a cada hora, a cada instante, en todos los climas y bajo todos los siglos, la Santa Iglesia cae rendida a tus pies y proclama este título excelso, que es la base de todas tus grandezas y el fundamento de todos tus privilegios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Ante la Gran Madre de Dios, ¿puede presentarse una débil y pecadora criatura de este mundo? Las puertas del Palacio de los Reyes y de los Poderosos están cerradas para los mendigos, pero están abiertas de par en par las puertas del Palacio de María para todos los pecadores y afligidos. Y cuantos más pecadores y abatidos son, con más piedad y ternura son recibidos. Por eso, oh Madre del Perpetuo Socorro, de la tierra vengo, y sin más títulos que mis miserias, me atrevo a presentarme ante tu solio maternal. Aquí, te traigo escrito con lágrimas y con sangre el memorial de todas mis amarguras. Fíjate, Señora y Madre mía, en la pena que hoy me trae hasta aquí, y verás que todo parece perdido, que se han desvanecido todas las esperanzas humanas. Solo me quedas tú. También un día la reina Esther, que era tu figura, se presentó triste y llorosa ante el rey Azuero. Señor, le dijo, si he hallado gracia en tu presencia, te pido gracia para mi pueblo, injustamente condenado a muerte. Y la compasiva reina fue escuchada. Y yo te digo también a ti, Madre de Dios, Señora y Madre mía, ten piedad de mí. Estoy expuesto al dolor, al hambre, al mal y a las garras de las injusticias humanas. Madre, Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ninguno te ha invocado y lo has dejado desamparado. En ti confío. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invocaciones para todos los días. Virgen del Perpetuo Socorro, cuyo solo nombre inspira confianza. Madre de Amor, ven en mi socorro. En el momento difícil de la prueba, para ser fuerte. Madre de Amor, ven en mi socorro. Cuando haya tenido la desgracia de caer, para que vuelva a levantarme. Madre de Amor, ven en mi socorro. Frente a la mentira y a la injusticia, frente al afán de poseer para mantenerme libre. Madre de Amor, ven en mi socorro. Si se oscurece mi fe, decae mi esperanza, y me enfrío en el amor. Madre de Amor, ven en mi socorro. Al participar en los sacramentos, y en el servicio a Dios y a los hermanos. Madre de Amor, ven en mi socorro. En todos los acontecimientos y ocupaciones de la vida. Madre de Amor, ven en mi socorro. Para estar atento a la Palabra de Dios, y responder a sus dones. Madre de Amor, ven en mi socorro. Para conseguir con mi ejemplo, que los demás te invoquen y te amen. Madre de Amor, ven en mi socorro. Madre mía, para ser fiel a Cristo, hasta llegar a la gloria del Padre. Madre de Amor, ven en mi socorro. Oración final para todos los días. Oh María, ya que para inspirarme confianza, te quisiste llamar Madre del Perpetuo Socorro. Yo, aunque indigno de ser inscrito en el afortunado número de tus siervos, deseando, no obstante, participar de los benéficos efectos de tu misericordia, postrado ante tu trono, te consagro mi entendimiento, para que pienses siempre en el amor que mereces. Te consagro mi lengua, para que ensalce tus grandes prerrogativas y propague tu devoción. Te consagro mi corazón, para que después de Dios te ame sobre todas las cosas. Recibeme, oh Gran Reina, en el venturoso número de tus siervos. Acógeme bajo tu protección. Socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales, especialmente en el peligroso trance de mi agonía. Oh Madre del Perpetuo Socorro, Sé que me amas más de lo que yo puedo amarme a mí mismo. Por eso, te constituyo como Señora de mis intereses, e intercesora de todas mis necesidades. Dispón, pues, libremente de mí, y de cuanto me pertenece conforme te agrade. Bendíceme, oh Madre mía, y con tu poderosa intercesión, fortalece mi flaqueza, a fin de que sirviéndote fielmente en esta vida, pueda alabarte, amarte, y darte gracias en la vida eterna. Oh Madre del Perpetuo Socorro, ruega por mí. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita. Oh Virgen del Perpetuo Socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre, mi refugio. Amén. Nueve claves para rescatar tu matrimonio. En junio, el mes del amor del corazón de Jesús por la humanidad. Únete a la intención mundial de oración del Papa Francisco. Rescatar la belleza del matrimonio y familia. Más allá de la rutina, el desencanto y la soledad, la única fuerza que hace grande la vida es el amor vivido con generosidad, paciencia, compromiso y fidelidad. Reaviva y renueva el fuego del amor primero que Dios encendió en tu corazón y redescubre el encanto de la vida común en pareja y familia. Todos los martes y jueves a las 9 am por Facebook y YouTube. El jueves, interactuando contigo en vivo en el programa Hablemos. Acompáñanos con preguntas en directo y participa. ¡Te esperamos!